o la comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo instalar un mongo db en centros específicamente en centros 8 para ello nos vamos a estar guiando por la entrada de mi blog y el enlace lo dejo en la descripción del vídeo en un vídeo anterior también hablaba o mostraba cómo instalar un servidor centros y el enlace de ese vídeo lo dejo en la descripción de este vídeo de hoy mongo db es un gestor de base de datos no sql de código abierto orientado documentos y multiplataforma diseñado para ser escalable tener un alto rendimiento tanto para lecturas como para escrituras y también es diseñado para proporcionar alta disponibilidad escalando desde una configuración de servidor único hasta grandes y complejas arquitecturas de centros de datos mongo db es un gestor de base de datos ágil que permita que permite que los esquemas de datos cambien rápidamente a medida que las aplicaciones evolucionan proporcionando funcionalidades de base de datos tradicionales como índices secundarios un lenguaje de consulta y consistencia de datos es decir que una ventaja de mongo db con respecto a las bases de datos tradicionales bases de datos sql es que no tiene un esquema de datos rígidos y este esquema puede variar en a medida que usted desarrolla su aplicación incluso a medida que usted va insertando datos en la en la base de datos como es una base de datos orientada a documentos la representación de esos datos en formato json por lo tanto usted puede tener un subconjunto conjunto de campos asociado a una fila o a un documento que es el nombre correcto determinado determinado mientras que otro documento puede tener otro determinado número de campos por ejemplo si tenemos un documento de productos en o mejor dicho una colección de productos en un documentos podemos tener el idea del producto el nombre el precio y quizás una de los detalles o descripción en otros productos o en otros documentos sólo podemos tener sólo el idea del producto el nombre el precio y no es necesario por ejemplo tener los detalles del producto y esto lo permite mongo db debido a la a la característica de que es una base de datos no es sql orientada a documentos mongo db incluye integración con hadoop drivers oficiales para 10 lenguajes de programación es decir drivers que son desarrollados por la por la compañía que se dedica a a dar soporte y a crear y agregar nuevas características de mongo db y también existen 40 drivers desarrollados y mantenidos por la comunidad vamos a ver las características otras características de mongo db modelos de datos json un esquema dinámicos ya lo comentábamos mongo db usa el formato bayson para representar internamente el formato json y json es el formato que se usa para modelar los datos auto charting para escalabilidad horizontal es decir que usted puede ir a agregar puede agregar de una manera muy fácil muy muy rápida nuevas instancias de mongo db replicación nativa para alta disponibilidad índice secundario incluyendo incluyendo índices geo espaciales índices ttl búsqueda de texto de texto agregué agregué un framework a mad reduce nativo los componentes de mongo db tenemos el servidor o mongo debe de server que se que es el servicio mongo de y es el que se encarga de manejar las solicitudes y acceso a los datos los permisos y autenticación las bases de datos y más el shell de mongo que a partir de la versión 5.0 que es la que vamos a instalar hoy en este artículo de la entrada de mi blog instalamos la versión 4.0.2 pero en el día de hoy vamos a instalar la versión 5.0 y en esta versión 5.0 el mongo db shell es mongo sh que es el reemplazo de mongo un enrutador de consultas de cluster es el que permite que se llama que es el mongo s y es el que proporciona la interfaz entre las aplicaciones clientes y el cluster y por tanto las instancias de mongo s enrutan consultas y escriben operaciones en los charts es decir en las instancias de mongo db y tenemos otras herramientas de mongo db mongo debe es desarrollado por mongo db incorporation y se publica bajo una combinación de la licencia pública del lado del servidor y la licencia de apache vamos a consultar este enlace que está aquí que es el que habla sobre las licencias y vamos a comentar muy rápido este tema de las licencias porque de acuerdo a la open source initiative mongo db no es no clasifica como como código abierto yo diría que no clasifica dentro de la dentro de los requerimientos de la open source initiative porque esta licencia la licencia pública del lado del servidor que sería esta que está aquí vamos a ver server side public license no está digamos incluida o reconocida por la open source initiative como una licencia que permite clasificar el producto como producto de código abierto no obstante el código fuente de mongo db está disponible en gica y de acuerdo a esta licencia la server side public license se puede modificar el código y entonces bueno yo creo que cumple con las cuatro licencias libertades desde el proyecto gnu usted puede consultar el proyecto gnu las cuatro libertades vamos a ver el idioma en español vamos a ponerlo aquí yo les voy a dejar el enlace para que usted consulte las cuatro libertades que son estas que están aquí y para mí si cumple con estas cuatro libertades por lo que yo considero que si es software libre y voy a comentar brevemente porque antes de la versión 3.0 y algo oa partir de la versión 3.0 y algo es decir la versión mayor a la 3.0 y algo es que se le aplica el server side public license y hasta la versión 3.0 y algo entonces la versión era gnu amera la gpu agpl versión 3.0 para todos los los productos de mongo db o para todas las versiones antes del 16 de octubre del 2018 y bueno cuál es el cambio fundamental del server side public license bueno lo que dice es que si usted va a usar mongo db como software como servicio entonces debe publicar bajo esta misma licencia toda la infraestructura todas las herramientas todo el soporte que hay para o que permite ofrecer mongo db como software como servicio ese es el cambio fundamental un ejemplo de esto donde se daba o se ofrecía mongo db como servicio como software como servicio bueno en amazon amazon tenía un servicio de que ofrecía con el nombre de document db y entonces en realidad lo que estaba usando era mongo db pues esto es un ejemplo no obstante creo que amazon le hizo una bifurcación a la versión 3.0 de mongo db bueno entonces vamos a pasar a la parte práctica vamos lo primero que vamos a hacer es adicionar el repositorio de mongo db el repositorio oficial vamos a copiar esto que está aquí no es necesario copiar el sudo porque yo tengo una máquina virtual de centos de 108 y estoy como root entonces vamos a omitir el sudo aunque si lo ponemos no no hace nada tampoco no es un problema ponerlo y aquí vamos a poner la versión 5 0 versión 5 0 y aquí vamos a dejarlo solo así ahora ejecutamos este comando vamos a acomodar aquí las pantallas para tener una mejor visibilidad y ahora vamos a ejecutar el comando dnf que es el administrador de paquetes en centos y como pueden ver ya está disponible el paquete de los paquetes de mongo para instalar si quiere obtener información ejecute dnf info info y el nombre del paquete y bueno aquí es importante vamos a hacer un day primero del sistema operativo y luego vamos a instalar mongo db la menos y del dnf quiere decir que no nos pregunte por la confirmación sino que instale directamente todos los paquetes relacionados con mongo db ya hemos instalado la versión 5.0 de mongo db ahora en las distribuciones basadas en red hack enterprise lino viene configurado el security en ace linux por defecto con su política de enforcing y por lo tanto debemos hacer algunas configuraciones o cambiar algunas configuraciones para permitir que mongo db acceda a este a este directorio que está aquí ya que es necesario determinar la memoria disponible en el sistema por lo tanto debemos instalar y lo dejamos en modo enforcing que es el modo recomendable pues esto garantiza un mayor nivel de seguridad de su sistema entonces debemos instalar el checkpolicy le decimos que sí luego vamos a crear este ficherito que está aquí luego vamos a ejecutar estos tres comandos que están aquí que son los que van a permitir que mongo db pueda acceder a la cantidad de memoria disponible en el sistema ahora ahora procedemos al próximo paso que es de deshabilitar parámetros de diagnóstico los parámetros de diagnóstico es un mecanismo de recopilación de recopilación de datos como estadísticas del servidor y mensajes de estado que sólo es útil si posee un acuerdo de soporte con mongo db incorporation ya que esta información puede ser enviada a los ingenieros de mongo db para facilitar el análisis del comportamiento del servidor esta información es almacenada en formato binario y no sabrá ciencia cierta que está guardando su servidor a menos que revise el código fuente de mongo db por tanto es recomendable deshabilitar esta opción no queremos por supuesto tener esta opción habilitada porque desde el punto de vista privacidad queremos no queremos tener enviar esta información a mongo db aparte que no tampoco tenemos un acuerdo y entonces vamos a deshabilitarla para ello editamos tenemos el fichero etc mongo que es el fichero de configuración principal de mongo db y vamos a poner al final esta configuración que está aquí esta configuración que está aquí en la documentación de mongo db del sitio de mongo db puede buscar este parámetro y bueno tener más información al respecto lo próximo que vamos a hacer es deshabilitar transparent huge page esta característica es una característica digamos que permite optimizar el uso de la memoria por determinados procesos usando esta característica del kernel pero que pasa con los sistemas de base de datos los sistemas de base de datos tienden a tener patrones de acceso a la memoria disperso en lugar de continuos por tanto tienen un pobre rendimiento cuando está habilitada el THP puede obtener más puede obtener más información en estos enlaces que dejo aquí en estos enlaces que dejo aquí no obstante es recomendable instalar solo un mongo db en un servidor aparte ya sea un bps ya sea un bare metal pero solo tener mongo db pues así garantizamos que esta característica no cuando deshabilitemos esta característica pues no afecte a otras aplicaciones y otros procesos para ello vamos a crear un servicio systemd con ejecutando este comando primero luego luego debemos recargar systemd para que esa unidad esté disponible iniciamos manualmente el servicio comprobamos que ha sido deshabilitada esta característica note que el never es el que está entre paréntesis o entre corchetes y ahora habilitamos esta característica con el inicio del sistema operativo ahora el próximo paso es ejecutar y administrar el proceso mongo d para ello lo primero que vamos a hacer es consultar el estado vamos a consultar el estado del proceso mongo d y vemos que está detenido note esta línea que está aquí por lo tanto debemos iniciarlo lo vamos a iniciar comprobamos el estado nuevamente y se está ejecutando exitosamente el próximo paso vamos a iniciar es habilitar que mongo db se inicie con el sistema operativo puede comprobar antes de ejecutar este comando que está aquí puede comprobar si se inicia o no con el sistema operativo con el siguiente comando system control is enable is enable mongo d dice que está habilitado por lo tanto no es necesario ejecutar este comando si fuera disable entonces si sería necesario ejecutar este comando que está aquí en caso de que usted no quiera este comportamiento entonces ejecute el comando system control disable mongo d yo no lo voy a ejecutar pero usted lo puede hacer ahora si queremos detener el servicio de mongo db ejecutamos un system control stop mongo d y para reiniciar un system control restart mongo d los logs se almacenan en barra inclinada bar barra inclinada log mongo db barra inclinada mongo d.log y aquí se va a volcar información importante sobre el estado del servidor y sobre algún error en cuestión como pueden ver aquí ahora nos vamos a conectar a mongo db usando mongo shell en este caso usando mongo sh por defecto el servicio mongo d recibe conexiones en la dirección 127.0.0.1 y en el puerto 27017 puede cambiar este comportamiento modificando la sección NEC del fichero de configuración vamos a ir al fichero de configuración vamos a buscar la sección NEC y como dice puede cambiar tanto el puerto como la dirección donde escucha o donde recibes conexiones el el servidor o el servicio mongo d por defecto recibes conexiones en la dirección 127.0.0.1 si quiere agregar un ip separela por coma por ejemplo déjame averiguar primero la ip de esta máquina virtual creo que es la 40 pero no obstante la puede averiguar ejecutando el comando exacta exactamente es la 40 240 mejor dicho sería 192.168 punto 100.2 40 le agregamos es decir que ahora mongo d va a recibir conexiones en la dirección 127.0.0.1 o loopback y en la dirección 192.168.100.2 40 es decir que yo me puedo conectar desde un dispositivo remoto al servicio mongo d si no agrego esta ip que agregué recientemente entonces solo me puedo conectar desde local host entonces vamos a conectarnos vamos a conectarnos a ver que pasa vamos a conectarnos claro vamos aquí podemos debemos para que el cambio surta efecto debemos hacer un system control restar mongo d vamos a comprobar el estado se está ejecutando exitosamente y vamos a ejecutar un mongo sh como pueden observar me conecté exitosamente al al servicio de mongo d aquí me da información me dice que está se está enviando el telemetry o datos se envía periódicamente a los servicios de mongo db por lo tanto nosotros no queremos enviar queremos mejorar nuestra privacidad por lo tanto no queremos enviar y la vamos a deshabilitar bueno ahora vamos a salir porque vamos a habilitar que pasa que como nos dice aquí que el el control de acceso no está habilitado para las bases de datos y que la lectura y escritura no tiene es decir cualquiera en resumidas cuentas cualquiera se puede conectar incluso ahora que habilite la ip de esta máquina virtual cualquiera se puede conectar al servicio mongo d y hacer operaciones de lectura y escritura por lo tanto el próximo paso es habilitar el control de acceso para ello nos conectamos de nuevo vamos a usar la base de datos admin y en la base de datos admin vamos a crear el usuario admin con el rol y usar admin any database de esta es la base de datos contra la cual se va a autenticar y la contraseña voy a poner 123 por supuesto en producción use una contraseña super fuerte vamos a ejecutar esta sección o este comando está aquí y ya ha sido creada y habilitada déjame verificar tengo que cambiar además el parámetro de configuración security esta parte que está aquí vamos aquí vamos a pegar aquí y ahora reiniciamos de nuevo el servidor de mongo restart mongo de y ahora nos vamos a conectar usando aquí el mongo debe ser ver es localhost usuario admin mongo sh contraseña como pueden observar me conecté exitosamente al servidor de mongo ahora usando mongo sh puede consultar puede consultar cómo cómo usar mongo sh en la documentación de mongo db voy a dejar el enlace en la descripción del video aquí está lo del deshabilitar el transparent use page y aquí cómo usar mongo db mongo mongo sh a diferencia de las bases de datos tradicionales cuando uno usa una base de datos en mongo db ya se crea automáticamente por ejemplo si yo creo una base de datos digamos use mydb estoy ya cree esa base de datos y ahora yo puedo crear una colección por ejemplo mydb puedo decir products una colección de products insert one y voy a insertar un producto cuyo nombre es test y el precio vamos a decir precio de 5.0 vamos a ejecutar no es así db products insert one y ya se insertó en mi base de datos ahora para obtener ese producto por ejemplo yo puedo decir db get collections o collection products find y aquí tienen la información del producto bueno y aquí tienen más documentación sobre cómo usar mongo sh bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos pronto en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres conmigo conmigo en un próximo video